Bueno, un gusto compartir con todos y todas este activo abierto de Fuerza Renovadora. Por esta modalidad que nos obliga a juntarnos, a reunirnos en este formato que todos sabemos que tiene su belleza, pero que bueno, no es lo mismo que el contacto directo, el mirarnos directamente a los ojos para el intercambio, ¿verdad? Pero estamos viviendo un momento de excepción, nada se está pudiendo hacer en términos que pudiéramos considerar normales, y tampoco el análisis político, y esa es un poco la intención de este Facebook Live. El análisis político hay que hacerlo entendiendo que estamos en un momento de excepción, que no se puede razonar como si estuviéramos en tiempos normales. Y eso corre para la evaluación general de la situación, para la evaluación que podemos hacer de lo que está haciendo el gobierno, de lo que está haciendo el país, de cómo el Frente Amplio se posiciona ante esta situación. Quiero agradecerle a todos los que ya están conectados y se van seguramente a seguir conectando. Quiero aprovechar también a dar un saludo con toda la solidaridad a todas aquellas personas que hoy están padeciendo la pandemia, ya sea porque propiamente están afectados por el COVID-19, también con mucho sentimiento a las familias de aquellas personas que han perdido la vida justamente en el marco de esta pandemia. Y a todos los trabajadores y trabajadoras, porque la pandemia nos está afectando la vida a todos, a todos los trabajadores y trabajadoras que están teniendo dificultades, que están teniendo los problemas para sobrellevar no solamente la cuestión sanitaria, sino también cuestiones básicas de bienes y servicios básicos, la diaria, porque sabemos que esto afecta a muchísima gente. Sobre temas sanitarios, no somos expertos. Vemos lo que pasa en el mundo, sentimos que el Uruguay ha tomado algunas decisiones correctas a tiempo. También sentimos en las últimas horas que pareciera haber un poco de apresuramiento pensando ya en medidas de afloje, cuando en realidad nuestro primer mensaje es que no hay que aflojar. Nuestro primer mensaje es que hay que seguir cuidándonos, cuidar al vecino, a la vecina, cuidar al de al lado, cuidar a la familia, porque esta es una batalla que tiene mucha incertidumbre hacia adelante. El gobierno le ha costado transmitir una estrategia, le ha costado transmitir la idea de que todos entendamos cómo se está conduciendo el proceso en lo sanitario y también en los impactos en lo económico, en lo social. Y bueno, ese ha sido uno de los puntos que el Frente Amplio ha puesto sobre la mesa en este marco. También digamos que las recomendaciones sanitarias, que reitero, tenemos que seguir respetando a rajatabla, por más que haya a veces mensajes un poco contradictorios con respecto a esto, tienen impactos en lo económico y en lo social que son ineludibles. No le está pasando al Uruguay, le está pasando al mundo entero. Le está pasando al mundo entero que va a tener impactos productivos, de empleo, de condiciones sociales, de formalización de la actividad económica. Y bueno, yo creo que asumir eso, entender que esto, que va a haber un desplome económico, que hay dificultades en el terreno de las distintas actividades, de que los trabajadores sigan empleados como si estos fueran tiempos normales, hay un impacto fuerte. Y eso hay que entenderlo para justamente definir las mejores políticas. El Frente Amplio ha entendido que esto es un periodo de excepción y por lo tanto, políticamente, ha definido unánimemente un posicionamiento político que es el de tender la mano. Tender la mano o tender un puente al gobierno que sin duda es el que tiene que conducir este proceso, pero que es una forma de tender la mano a la sociedad uruguaya. En primer lugar, el Frente Amplio lo que hace es tenderle la mano a su pueblo. Es tender la mano, sobre todo, a aquellos que hoy más están padeciendo en lo laboral, en lo económico, en lo social, esta pandemia. Y que además se refleja en cómo los Frente Amplistas y las Frente Amplistas están en la primera línea junto con otros ciudadanos, por supuesto, en la solidaridad real, en esa solidaridad que brota como una fortaleza de la sociedad uruguaya en distintos formatos, ollas populares, mecanismos de ayuda, ya sea aquellos que más están vulnerables hoy en la situación, ya sea los adultos mayores que tienen dificultades para resolver aspectos cotidianos. Esa solidaridad es la primera que brota, reitero, como una fortaleza que tiene la sociedad uruguaya en tiempos difíciles. Y desde el punto de vista político, de alguna manera, nosotros generamos un poco esa imagen de que en periodo de excepción se abre como un paréntesis y no podemos razonar como si estuviéramos en tiempos normales. Ese periodo de excepción implica disminuir, obviamente, la confrontación política. Lo cual no quiere decir que el Frente Amplio, habiendo definido ser una fuerza de oposición seria y responsable, como debemos ser, porque primero está el país, y más en este caso, en estas circunstancias críticas, no quiere decir que, bueno, pensemos que todo lo que el gobierno está llevando adelante es apoyable o está haciendo todo lo que debemos hacer. Nosotros hemos manejado en más de una ocasión la idea de que el conjunto de medidas en lo sanitario, en lo económico, en lo social, que el gobierno ha ido tomando, van en la dirección correcta, sí, pero claramente tiene insuficiencias, claramente no se está haciendo en nuestra perspectiva todo lo que se debe hacer. Y cuando decimos oposición seria y responsable, y ponemos este paréntesis, no estamos diciendo esto en clave confrontativa. Ya llegará el momento para confrontar, ya llegará el momento donde pasemos raya y evaluemos, sino en clave de cooperación, de contribución. Y esa insuficiencia va por lo menos en dos vías. La primera, y es a esta altura recomendado por los más liberales a nivel internacional, que es que tenemos que tener mucha más profundidad en las medidas que se están tomando, tenemos que tener que llegar a mucha más gente que hoy está vulnerable y que lo está necesitando. Lo que el gobierno ha definido en el terreno de diferir impuestos, de diferir aportes de la seguridad social, de flexibilizar el seguro de paro, etc., son medidas que a muchas micro, pequeñas y medianas empresas le da aire, le da alivio, y a los trabajadores formales le da alivio. Pero también, el haber incrementado la tarjeta Uruguay Social, también da un poco de ayuda a unas 85.000 familias que son de las más vulnerables que tenemos en la sociedad uruguaya. Desde el Frente Amplio hemos dicho con claridad, acá hay un bloque de unas 300.000 familias que necesitan ayuda inmediata. En primer lugar, por razones sanitarias. Son esas familias a las cuales no les llegan estas medidas de alivio o el seguro de paro porque no están formalizadas. Hay muchos trabajadores informales, hay muchas familias en situaciones muy vulnerables, y tampoco les llega esa ayuda que es muy modesta, hay que decirlo. Es muy modesta. La suba de la tarjeta Uruguay Social es muy modesta. Algunos subsidios que hablan de 1.200 pesos realmente es demasiado bajo. Para entender que ese es el mecanismo para ayudar a los que hoy están más vulnerables. Por lo tanto, hay una magnitud, una dimensión muy importante del problema que no está siendo atacada con la inmediatez, la profundidad, la dimensión que hoy necesitan. Son unas 300.000 familias, decimos nosotros, que tienen estas problemáticas. Muchas que tenían vulnerabilidades previas, pero muchas también que sean, digamos que hoy están más vulnerables por la situación de la pandemia, porque no pueden salir a la calle a hacer la diaria para que su familia tenga la alimentación, los bienes y servicios básicos. Está claro que las políticas públicas acá son fundamentales. Acá ya no da ni para discutir la importancia y el rol que tiene el Estado, ¿verdad? En momentos de crisis todo el mundo mira hacia el Estado. Las reacciones de mercado iban todas en la dirección contraria, los sobreprecios, la especulación. El mercado no tiene la capacidad de resolver esta situación crítica. El Estado es fundamental, las políticas públicas son el centro de preocupación de todos, desde los que toda la vida fuimos, digamos, le dimos al Estado un rol sustancial, hasta un montón de agentes a nivel internacional y local que tienen recelo con el Estado, pero que hoy creo que rompe los ojos, que solo con políticas públicas podemos ayudar a que la situación no empeore y que en todo caso tengamos un mejor punto de partida una vez que las cosas tengan que recomponerse y normalizarse. Debemos decir entonces que esta ayuda a estas 300.000 familias no es complicado de hacer porque el Frente Amplio ha desarrollado políticas sociales desde el famoso plan de emergencia de hace 15 años, en donde tiene la información para avanzar, digamos, e implementar rápidamente estos mecanismos de ayuda. Tiene la tarjeta Uruguay Social, tiene las asignaciones familiares, cuando vemos ese mapa, ese universo, estamos hablando de 210.000, 220.000 familias, en donde la ayuda inmediata puede hacerse de manera sencilla, rápida, efectiva, pero tiene que tener otra dimensión de lo que hoy el gobierno está planteando. El Frente Amplio dice claramente, si todos tenemos que respetar las recomendaciones sanitarias, bueno, tenemos que asegurarle un ingreso mínimo, un ingreso básico a todas esas familias, porque si no se van a ver obligadas, ya se están viendo obligadas, a salir, a hacer la diaria, a tratar de resolver cotidianamente sus necesidades más básicas. No puede ser que, por ser más vulnerables o más pobres, tengan que salir a contagiarse, como otros, por suerte, y muchos que nos rodean, no tenemos la necesidad de hacerlo. El Frente Amplio propone un salario mínimo para esas familias, un salario mínimo, nadie está planteando tirar manteca al techo, nadie está planteando cifras irreales. Estamos planteando que a esas 300.000 familias le llegue un salario mínimo por estos próximos tres meses o cuatro meses. Siempre se plantea, bueno, el tema de, bueno, esto hay que financiarlo, claro que sí. Pero tengamos claro que lo que no gastemos hoy nos va a ser muchísimo más costoso mañana a la hora de recomponer esta situación. Si nosotros hoy no actuamos, si el Estado uruguayo hoy no actúa, el deterioro productivo va a ser más profundo, la pérdida de empleo va a ser más grande, mucha más gente va a caer en la informalidad, mucha más gente va a caer en la pobreza, y recomponer toda esa situación después va a ser muchísimo más costoso. Esa es la forma de razonarlo. De lo que no gastemos hoy, lo vamos a gastar con creces el día de mañana. El Frente Amplio tiende la mano en el sentido de que esto que plantea, de que el gobierno no está haciendo y tiene que hacer, lo hace con un talante de contribución y no de confrontación. Es fundamental que lleguemos con ese salario mínimo. El financiamiento está. Las líneas contingentes de los organismos multilaterales, que ya estaban preaprobadas en los gobiernos anteriores, están a disposición, están para esto, están para ser usadas en los momentos de crisis. Todos los países del mundo van a sufrir estas consecuencias. Van a sufrir la consecuencia de la caída de la producción, del empleo, de la formalidad, del bienestar. Todos los países del mundo vamos a salir un poco más endeudados de lo que entramos a la pandemia. La ventaja de Uruguay es que tiene la fortaleza financiera para abordar esta situación y la capacidad también de endeudarse un poquito más en esta circunstancia donde es imprescindible, donde es ineludible. Porque lo que reitero, lo que no gastemos ahora, lo vamos a gastar con creces en el futuro cercano. Muchas de las medidas que tomó el gobierno se basan en un montón de aspectos y reformas y construcciones de institucionalidad que hicieron los gobiernos del Frente Amplio. Nosotros no tenemos una visión refundacional de los países, o sea, que cada cinco años o cada diez años si cambia el perfil de gobierno, los países empiezan de nuevo. Por supuesto que no. Hay muchas fortalezas que vienen de la historia del Uruguay. Fortalezas reputacionales, fortalezas de estabilidad política, de estabilidad social. Sería mezquino no reconocer eso. Pero creo que también sería mezquino que hoy mucha gente de la coalición no reconoce que durante los gobiernos del Frente Amplio se generaron fortalezas institucionales que hoy permiten que el gobierno tome medidas tan importantes como lo de la educación a distancia. Porque hay una conectividad excelente en el Uruguay, porque hay un plan CEIBAL. Lo del empleo y el teletrabajo, también por las bases de conectividad, por todo lo que están aportando desde la agencia de innovación, la universidad, la UTEC, ¿verdad? El despliegue en todo el territorio, en ese terreno. En fin, aspectos obviamente que tienen que ver con la negociación colectiva, con la forma en que se relacionan los actores sociales. Un montón de fortalezas institucionales que, reitero, se profundizaron en los gobiernos del Frente Amplio. Y así como sería mezquino no reconocer fortalezas históricas que el Uruguay tiene, también sería mezquino que no se reconozca que hay muchas, muchas fortalezas que se han creado y que afortunadamente hoy la sociedad tiene y permite que vayamos tomando medidas imprescindibles en este marco. Reitero, decir que tendemos la mano no quiere decir que todo lo que hay gobierno nos parece correcto y suficiente. Hay mensajes contradictorios. En los sanitarios, por supuesto, no somos expertos, reitero. Pero por un día nos dicen, a ver, que el Frente Amplio sea claro en que apoya el aislamiento social, que pida que nos quedemos en casa. Y el Frente Amplio lo hizo. Claro que tenemos que quedarnos en casa como lógica general en este periodo. Pero también a veces hay mensajes contradictorios que tienen que ver con que quizás lo peor ya pasó y quizás entonces uno puede aflojar un poco y ese creemos que ese mensaje, por lo que estamos viendo en el mundo, parece apresurado. Lo peor ya pasó, nosotros no nos animamos a convalidar esa idea y pensamos que la sociedad uruguaya tiene que seguir cuidándose al máximo y respetando recomendaciones sanitarias a rajatable. Entonces, si tendemos la mano, si decimos que muchas medidas tienen razonabilidad, también decimos que se pueden financiar todas las propuestas que hacemos porque están estos préstamos de contingencia, fortaleza financiera que también se construyó en los gobiernos Frente Amplistas. Pero entonces tenemos esas diferencias. También en cómo, bueno, la conformación de algunos fondos de financiamiento, el fondo coronavirus, que el Frente Amplio apoyó una ley que en tiempos normales no hubiéramos apoyado jamás. Una ley quizás que en tiempos normales el gobierno no hubiera mandado, ¿verdad? Pero bueno, en estas circunstancias especiales, sí. También ahí, de manera contributiva, tenemos diferencias. Porque el fondo coronavirus tiene otra vez el rol del Estado en primer lugar. Los grandes aportes al fondo coronavirus lo hacen, lo van a hacer entidades públicas, como el Banco República, la Corporación para el Desarrollo. Lo hacen estos préstamos contingentes de los organismos multilaterales. También lo hace este impuesto que se ha creado para que funcionarios públicos, cargos de confianza política y pasivos, aportemos. También ahí decimos, falta gente que aporte, gente que está en condiciones de aportar, que tiene capacidad contributiva, sectores privilegiados de la población, sectores que están funcionando bien en la producción, que también tienen que aportar. Claro que eso también nos diferencia, y hay una impronta claramente político-ideológica, ¿verdad?, que el gobierno ha marcado con claridad. Cuando dice, no vamos a agravar el capital porque es lo que nos va a sacar después del pozo. No, del pozo nos sacan todo, nos saca el capital y el trabajo. Nos sacan las empresas y los trabajadores. Nos sacan, ¿verdad?, los grandes y los pequeños y medianos, porque los pequeños y medianas empresas son las que generan la inmensa mayoría del empleo en el Uruguay. Entonces, también ahí tenemos diferencias y lo aportamos como contribución. Tenemos que recibir aportes de sectores de la población que tienen capacidad de contribución y a los cuales hoy no se les está exigiendo esa contribución. Y acá quiero hacer un paréntesis también, un poco en clave crítica, pero sobre todo en clave de reivindicar el rol del Estado. Porque también se nos dice que hay sector, hay parte del sector privado que va a estar aportando, por ejemplo, el agro, y hablan de 100 millones de dólares. Pero en realidad esos 100 millones hay 80 millones que son, digamos, aportes que el agro tiene que hacer a INAC, a la Institución Nacional de Carnes, o a LINEA, al Instituto de Investigación Agropecuaria. Entonces, no es el sector privado ahí, no es el sector agropecuario el que está haciendo ese aporte. El sector privado tiene que hacer ese aporte de esos organismos. Y son esos organismos los que está planteado que vuelquen al fondo coronavirus esos montos. Nuevamente es el Estado, nuevamente es el rol fundamental que tiene el Estado, no solo en lo político, el gobierno, que sin duda es el que debe conducir el proceso, también en la implementación y en el financiamiento de las políticas públicas que nos permiten justamente avanzar en esa dirección de algo que reitero, es lo que sentimos con más fuerza que está faltando. Tenemos que desembarcar con mucho más volumen, con mucha más rapidez en esas 300.000 familias que hoy necesitan la ayuda inmediata, pero en volúmenes significativos, entre comillas, no con 1.200 pesos, con un salario mínimo. Es algo financiable, es algo factible, es algo necesario, es algo imprescindible para que esa gente no se caiga ni de la formalidad ni hacia la pobreza y después tengamos un punto de partida peor a la hora de normalizar la circunstancia. Se dice, estoy viendo algunos mensajes que están llegando aquí al Facebook y bueno, creo que hay mucha sintonía en esto que estamos planteando, pero también está ese dilema, ¿verdad? Y yo leía comentarios, sí, está bien tender la mano, pero hay que también criticar. Claro que sí, claro que sí. El talante nuestro es ese, tender la mano, ayudar, contribuir en lo sanitario, en lo económico y social. El gobierno ha hecho cosas en la dirección correcta, sí, lo seguimos diciendo, pero también insistimos en que son insuficientes las medidas y que como estrategia es fundamental aterrizar cuanto antes en los sectores que hoy están más vulnerables por la situación de la pandemia. Se puede hacer, tenemos las capacidades institucionales y las capacidades financieras para hacerlo y esa es la mejor estrategia. Que aporten también sectores pudientes privilegiados de la sociedad, que aporten, ¿verdad? sectores empresariales que hoy siguen funcionando bien. Muchos no, es cierto lo que dice el gobierno en cuanto a que hay ya una parte del sector privado que ya está sufriendo la pandemia. Claro que sí, trabajadores en primer lugar, trabajadoras, empresas pequeñas, microempresas que alguna ayuda empiezan a tener, pero también hay un montón de pequeñas, medianas empresas que no están recibiendo, a los cuales no les llega tampoco esa ayuda. Y ahí es donde tenemos que profundizar con rapidez para evitar problemas. Es un posicionamiento político complejo, es un posicionamiento político del Frente Amplio que hace honor a su mejor historia. Y bueno, en ese sentido nos enorgullecemos de que el Frente Amplio haya visto esto por unanimidad, con la visión de todos sus integrantes. Pero vamos a seguir trabajando. En el medio de esto se plantea que el gobierno va a enviar de todas maneras el proyecto de ley de urgencia. y bueno, ahí nosotros decimos con claridad no es el momento. Y quizás ni que hablar que lo urgente hoy es otra cosa. Lo urgente no es discutir la cantidad. Ya antes en tiempos normales decíamos que esa ley de urgencia de 450 artículos no tenía ningún sentido, que le quitaba contenido a la democracia porque se planteaba un mecanismo de tratamiento parlamentario absolutamente insuficiente, que no se pueden discutir las cosas, ¿verdad? Y ni que hablar que en el medio de la pandemia mucho menos. Y encima una ley más grande. Realmente nos parece insólito, nos parece que tenemos que entenderlo todos. Hoy decía que nosotros le tendemos la mano al gobierno y lo tenemos claro y todas las provocaciones que estamos recibiendo en muchos casos no nos van a desviar de esa visión de que hoy lo primero es la sociedad uruguaya, quienes más lo necesitan, los más vulnerables y eso requiere de esa actitud del Frente Amplio. Pero también del otro lado la mano tendida hay que recibirla y desde el gobierno también ahí tenemos mensajes contradictorios. Hay sectores de gobierno que están abiertos al trabajo en conjunto y otros que están todos los días tirando piedras, buscando la confrontación, buscando generar esa grieta que hoy para la sociedad uruguaya sería imperdonable. La sociedad uruguaya hoy no nos quiere ver en esa grieta confrontando y ahí me refiero a un montón de mensajes y declaraciones de varios ministros o de miembros de la coalición de gobierno que parecen no enterarse de la necesidad de esta lógica de acuerdo nacional y de trabajo conjunto por el bien de la sociedad uruguaya en un momento de crisis y siguen tirando piedras de confrontación. Nosotros no nos vamos a desviar de nuestra visión de que es imprescindible hoy trabajar con esa prioridad hacia la sociedad y ya habrá tiempo para la confrontación política. estaba viendo mensajes y buena parte de eso tienen que ver con este equilibrio entre trabajar apoyando contribuyendo a la situación con mano tendida y mantener las diferencias. Sí, tenemos mano tendida pero tenemos diferencias. Primero hay que ir más profundo rápido y con más volumen a la gente que lo necesita. Hoy hay empresas y familias que no están recibiendo la ayuda que necesitan y es imperioso que lo haga. Tenemos diferencias en quién colabora y quién es solidario entre comillas. Hay sectores privilegiados de la sociedad que tienen que colaborar y hoy no se les está exigiendo. También en esta visión política de que tenemos que estar concentrados en lo verdaderamente urgente que es la pandemia y no poner sobre la mesa la ley de urgencia y además vamos a salir de esta pandemia con un país diferente, con un mundo diferente. ¿Tenemos realmente claro que lo que alguien podía pensar como urgente en tiempos normales va a ser lo mismo urgente una vez que avancemos y estemos saliendo de la pandemia? El mundo va a estar cambiando drásticamente, ya lo está haciendo, el país también. ¿Cuál es el apresuramiento en ese sentido? Es un posicionamiento político que nos diferencia obviamente del gobierno pero actuaremos en consecuencia por supuesto en nuestros roles, en el rol político, en el rol parlamentario, siempre pensando en el norte claro que es lo mejor para la sociedad uruguaya, para el pueblo uruguayo. Hay muchos mensajes que que refieren justamente a la ley de urgencia, dicen, y la luz, bueno, es lo que estoy diciendo, no tiene gollete que lo estén planteando ahora, eso no es lo urgente hoy, y quizás muchas de esas cosas tampoco sean las urgentes salidos de la pandemia, en un nuevo país y en un nuevo mundo, y sabemos además que la inmensa, inmensísima mayoría de los artículos de este proyecto de ley realmente no ameritan el tratamiento parlamentario de urgencia que en última instancia le quita profundidad democrática. ¿Cómo es factible que en este proceso uno pueda recibir a todas las delegaciones que tienen para opinar sobre todos los temas? porque este proyecto de ley de urgencia tiene temas de todos los colores, no es el momento, señores, por supuesto que si va al parlamento vamos a trabajar y a tratar de sacar lo mejor para el país, discrepamos drásticamente con muchas cosas que eso tiene, pero trabajaremos como corresponde, pero que esto no nos haga perder el norte que la prioridad y la urgencia hoy están en la pandemia en ayudar a cientos de miles de uruguayos y uruguayas que hoy necesitan la mano tendida un ingreso mínimo la capacidad de tener los bienes y servicios básicos para su familia hasta que estas cosas se normalicen. Bien, estoy viendo algunos mensajes que son de distinto tipo, ¿no? Algunos más políticos del posicionamiento del frente amplio, otros más asociados a la, este, al tema de la ley de urgencia, hay muchas cosas puntuales, mucha reivindicación que hace los compañeros y compañeras de todo este trabajo en las ollas populares, en cómo la solidaridad sí brota espontáneamente en la sociedad uruguaya y, por lo tanto, es más factible ayudar por distintas vías. Bueno, se reivindica también la instancia, ¿verdad? El tener de manera más sistemática estas instancias de intercambio, obviamente, ante la camarita soy yo el que está hablando, pero estoy recibiendo la, la, lo que está, lo que es, los mensajes que ustedes están enviando, ¿verdad? Hay mensajes desde el interior que nos dicen que esto es fundamental, ¿verdad? que esta es la forma en que podemos llegar simultáneamente a todo, a todo el territorio, en fin, hay detalles que van surgiendo también de cuestiones puntuales, de ollas populares o decisiones de gobierno, decisiones en salud pública, cosas por el estilo, que todas van llegando tanto al, al Facebook como al Instagram. Pero nos parece muy importante entender el posicionamiento del gobierno y del Frente Amplio, que no son lo mismo. Y, bueno, el gobierno recién ahora está empezando a dar una idea de estrategia que podremos compartir o no, en lo sanitario honestamente con humildad decimos no tenemos las capacidades para decir claramente si esta estrategia que se ha mostrado en estos días por parte del gobierno es la correcta. Nadie lo sabe, en el mundo médico hay muchísima incertidumbre, lo que está pasando en distintos países permite sacar conclusiones diversas y a veces contradictorias. Este es un mundo de incertidumbre y esa incertidumbre se traslada al terreno económico, al terreno social. Por eso es que decimos en este paréntesis el Frente Amplio tiene que trabajar con el claro, con la clara urgencia de la necesidad de quienes más lo necesitan. no solo por una sensibilidad que no es monopolio de nadie de entender que los que más sufren hay que ayudarlos cada vez más, sino también sino también porque es lo mejor como estrategia, como país para poder salir de mejor manera aprovechando, reitero, las fortalezas institucionales que se han creado muchas en los 15 años previos, sí, y ojalá que haya menos mezquindad para reconocer eso y muchas otras también que vienen de la historia profunda del Uruguay. Nosotros no somos mezquinos en ese reconocimiento. Esto lo tenemos que llevar adelante entre todos pero con mano tendida desde todas partes. Tenemos provocaciones todos los días. Hoy de mañana hubo sesión del Senado y en la media hora previa el Senador Manini Ríos realmente hizo una intervención casi como una provocación asociada a aquellos militares que están presos por cuestiones de derechos humanos. No nos van a desviar de nuestro norte. La tentación la tenemos en las vísceras de salir a confrontar pero es lo que buscan como cuando un ministro y otro ministro y otro ministro salen también en clave de confrontación provocando que el Frente Amplio se desvíe de un posicionamiento político que reitero lo ha tomado por unanimidad con mucha claridad con mucha convicción de que en este paréntesis de confrontación lo relevante es trabajar para el pueblo uruguayo. Sigue habiendo muchos mensajes que nos van tirando datos sobre lo que pasa en España en el Reino Unido en otros lados eso es mucha información para absorber en realidad estamos todo el día absorbiendo información en los medios de prensa y por las redes sociales ¿verdad? Nosotros llamamos a por supuesto interactuar mucho en las redes sociales a estar totalmente informados pero también hacerlo en esta clave de contribución de discusión amplia franca de buena onda si se quiere en cuanto a evitar el insulto a evitar la confrontación innecesaria a evitar el no escuchar opiniones si no son las que nosotros tenemos en las redes tenemos que ser los primeros en tener este mismo talante que el Frente Amplio ha definido como posicionamiento político acá tenemos mensajes también del interior de Rivera de bueno de cosas puntuales reitero el tema de las canastas los apoyos y demás y bueno reitero la solidaridad de la sociedad uruguaya es no se enorgullece pero el gobierno es el que tiene la manija el gobierno tiene la voz cantante es hora de que el gobierno aterrice con más profundidad en esos sectores de la población que hoy más lo necesitan con ese salario mínimo un salario mínimo para 300.000 familias que la están pasando mal eso se puede financiar sin ninguna dificultad es menos de lo que están haciendo muchos otros países incluso con gobiernos radicalmente neoliberales gobiernos que tienen una visión muy pobre del rol del estado bueno esos mismos países hoy son los primeros que están volcando enorme cantidad de recursos para para atender hoy las necesidades inmediatas lo plantean organismos internacionales el banco mundial lo plantea el papa lo plantean presidentes de países con gobiernos de derecha nosotros tenemos que tener un shock mucho más rápido ya que este gobierno le gusta la idea de un shock en ayudar a esas 300.000 familias que hoy más que nunca necesitan esa mano tendida por un lapso corto sí pero que es imprescindible para que el Uruguay después no esté tan tan deteriorado en todos los terrenos a la hora de normalizar y recomponer la situación sigue habiendo mensajes con el tema de la ley de urgencia sigue habiendo mensajes con aspectos puntuales de lo que hace la sociedad bueno hay gente que nos dice bueno hasta cuando el frente amplio va a seguir aguantando tanta mentira justamente no es aguantar mentiras nosotros mantenemos nuestra línea nuestro posicionamiento marcamos las diferencias decimos la verdad cuando hay cosas que no son ciertas pero nuestro norte no puede desviarse es lo que están buscando la sociedad uruguaya hoy quiere ver al frente amplio defendiendo lo que hizo por supuesto pero contribuyendo a salir de esta situación grave que genera la pandemia ese norte ese posicionamiento no nos pueden desviar de eso por más que un día sí y otro también tiren piedras en una o en otra dirección tenemos que tener como dice ahí mucha energía y mucha fuerza el frente amplio la sociedad uruguaya las organizaciones sociales tenemos que trabajar en esta lógica de visión nacional de visión país el frente amplio ha planteado la necesidad de instancias de acuerdo nacional de instancias de diálogo donde todos podamos contribuir los partidos políticos sí de la coalición el partido político de la oposición esencialmente el frente amplio pero también las organizaciones sociales las que integran la intersocial con el PIT-CNT a la cabeza y toda otra cantidad de organizaciones en la sociedad civil que tienen cosas para decir que tienen cosas para ayudar y para contribuir porque son organizaciones que ya vivieron crisis anteriores y han trabajado en crisis anteriores arremangándose desde el primer momento para ayudar a los sectores que más lo necesitan estos ámbitos tenemos que hacerlo sin duda más a menudo a mí me realmente me gratifica enormemente poder hacerlo que nuestra voz como fuerza renovadora y todos los integrantes de fuerza renovadora pongan obviamente un foco y una voz de ayuda a entender las situaciones a intercambiar ideas a entender que esto afecta por supuesto a los más pobres que afecta a los más vulnerables que afecta discriminadamente a la mujer porque en todo este marco sabemos que las mujeres en el terreno laboral en el terreno social en el terreno familiar en buena medida son quienes más sacrificio tienen que hacer quienes más sufren estos procesos toda esa visión la tenemos que seguir construyendo ¿verdad? porque imagínense así como teníamos aquella crisis política que fue la dictadura y Sereñi aún en el marco de tanta provocación de él y tantos otros proscriptos salía con un enfoque megáfono en mano de decir que somos una fuerza constructora bueno también hoy el Frente Amplio es una fuerza constructora constructora de un país mejor eso hoy significa defender lo hecho significa contribuir en este proceso por el bien de la sociedad uruguaya significa mantener las diferencias significa trabajar en lo parlamentario en lo político en lo social ¿verdad? pero siempre con el norte claro que la institucionalidad política la institucionalidad económica la institucionalidad social es fundamental para tener el país que tenemos y que es tan respetado por todas esas cosas a nivel internacional quizá ya tomé demasiado tiempo de vuestra generosa atención realmente les quiero agradecer en todo el territorio del país a todos los militantes a los y las militantes de todas las horas de todo el Frente Amplio y de todos los partidos políticos de las organizaciones sociales que hoy están en toda esa red de protección social que tuvo que emerger nuevamente en toda su dimensión dada la circunstancia crítica que vivimos desde el Frente Amplio posicionamiento claro mente clara cabeza abierta ¿sí? no entrar en las provocaciones trabajar tendiendo la mano a la sociedad uruguaya y a los que más lo necesitan muchísimas gracias realmente y a quedarse en casa ¿sí?